Amanece un nuevo día y se cumplen 50 años ya Estoy listo para nuevos retos que de seguro vamos a ganar Y cumpliré la misión de continuar mi revolución Y mi deber estudiar para triunfar Damos las voces en esta canción que todos unidos somos fuerza y valor Somos el relevo de esta revolución se llama fe y organización Todos unidos somos fuerza y valor Haciendo historia y organización Esos 50 aniversarios que venimos cumpliendo Cada vez soy más fuerte, nada me detiene Fe y vuelta arriba, siempre con mi gente Damos las voces en esta canción Que todos unidos somos fuerza y valor Somos el relevo de esta revolución Se llama FEN y organización Que todos unidos somos fuerza y valor Haciendo historia y organización En el presente y organización Defendemos la conquista de la revolución Al llamado de la patria siempre decimos presente Con dignidad y de carácter urgente Haciendo historia voy paso a paso Cumpliendo las metas que me trazo Contra el viento y marea no para el reloj Todos conmigo la FEN soy yo Amanece un nuevo día Y se cumplen 50 años ya Estoy listo para nuevos retos Que de seguro vamos a ganar Y cumpliré la misión De continuar mi revolución Y mi deber es confiar Para triunfar Cumpliré la misión Cumpliré la misión Todos unidos somos fuerza y valor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.